Y en Fuerza Popular, vamos a otra agrupación, también se estrenan afiliaciones, aunque era previsible en realidad. El médico Ernesto Bustamante se sumó al equipo de Keiko Fujimori como experto en tema de salud, un anuncio que ella misma hizo. Durante la pandemia, Bustamante ha sido uno de los divulgadores más críticos del gobierno y de la estrategia empleada ante la crisis sanitaria. ¡Gracias!